Cuba, sin duda territorio de cultura, celebraba estas semanas dos importantes eventos en el campo de la cultura. Se cerraba la 25 edición de la Feria Internacional del Libro, que ha recorrido 26 localidades, ciudades de toda la isla, después de su inicio en la capital, en La Habana. Y se celebraba también la edición 12 del Festival Internacional de Cine Pobre de Jibara, en la provincia de Holguín. Este festival que reivindica un cine alternativo, un cine hecho con bajos recursos, un cine además del tercer mundo y realizado también en lo que se llama el primer mundo, pero en los circuitos alternativos. Además, un festival que rinde homenaje o sigue rindiendo homenaje a ese gran realizador cineasta cubano, Humberto Solars, que era el fundador precisamente de este festival. Así se llama además el Festival de Cine Pobre, Humberto Solars, que ha sido recuperado por el actor y director de cine cubano, Jorge Perugorría. Y recordamos uno de los fragmentos de ese manifiesto del cine pobre de este festival. Decía, el intento de globalización acentúa el abismo entre el cine pobre y un cine rico de los países ricos de Hollywood. Ello comporta el peligro de implantar un modelo único de pensamiento y de cultura, sacrificando la diversidad y la legitimidad del resto de identidades nacionales y culturales. Bueno, pues esto tiene mucho que ver, sin duda, con la estrategia del gobierno de Estados Unidos para penetrar ideológicamente y culturalmente también a Cuba. Y el Festival de Cine Pobre es una de esas grandes armas culturales y también ideológicas del pueblo cubano frente a este intento de neocolonización. Buenas noches, Ivana. Buenas noches, José. Sí, la verdad es que habría muchísimas cosas que comentar alrededor de este festival y de toda la oferta cultural que Cuba siempre suele tener. Pero bueno, por centrarnos concretamente en el ámbito de este cine, del Festival de Cine Pobre, creo que una de las cosas más importantes a destacar es que se haya producido justamente en el área audiovisual y con lo que ello conlleva. Es decir, por una parte se ha extendido muchísimo el discurso de que hay una democratización del ámbito audiovisual debido a que los equipos que son necesarios están en un mayor alcance o a más bajo precio y se pueda acceder a ellos, pero creo que esconde una falacia muy bien intencionada en realidad por detrás. Porque por una parte lo que vemos en los grandes festivales de cine o en la oferta que se ven tanto en los cines como incluso en la televisión, sigue siendo de un perfil muy concreto. Por lo tanto, aunque pueda existir una mayor democratización en cuanto a poder acceder a estos materiales técnicos, en el fondo luego la oferta que el público puede ver o el propio artista puede promocionar sigue dirigido por una corriente ideológica muy determinada. Entonces la existencia de este tipo de festivales es muy importante en estos núcleos, porque justamente van a tratar de, como comentaban los propios organizadores del festival, van a tratar de tratar problemáticas sociales, un montón de cuestiones incluso de la vida cotidiana que no se conciben como problemas que pensamos que es muy así, pero desde el arte y desde una oferta cultural que es inclusiva en esos términos. Y en ese sentido, justamente todos los avances de la Revolución Cubana en el terreno de la cultura van encaminados por ahí. Lo mismo que pasaba con la Feria del Libro. Pero bueno, creo que justamente el ámbito audiovisual es muy rico en ese sentido. Por otra parte, una de las cosas que a mí me gustaría mencionar también, que es una frase que dijo hace algún tiempo Humberto Solás también, que tenía que ver un poco con la que has comentado tú al principio, pero que también marca un poco cuál es la línea cultural que se vive en Cuba. Es decir, él comentaba, El cine no quiere decir cine carente de ideas o de calidad artística, sino que se refiere a un cine de restringida economía que se ejecuta tanto en los países de menos desarrollo periféricos, así como también en el seno de las sociedades rectoras a nivel económico y cultural. Se refería a cuál era un poco el cariz ideológico de esta muestra de cine. Y en ese sentido creo que lo importante es justamente ver lo que conlleva en términos de luchar contra ese discurso hegemónico que hay a nivel cultural. Y es muy importante de tener en cuenta porque justamente va a promocionar una libertad del artista y una libertad del espectador. Porque lo que estamos viendo nosotros aquí en esta sociedad occidental, o dentro de esa oleada cultural que se nos intenta vender, que al final no está más que regida por una lógica de mercado, es que tú, si puedes pagarte la entrada al cine, puedes ver lo que tú quieras. Y eso es falso, porque en realidad lo que puedes ver también está muy determinado por los intereses económicos que hay detrás. Es decir, todos nos acordaremos del boom del 3D. Pues grabar en 3D le costó muchísimo dinero a pequeños cines que se fundieron por ello, por cambiar toda la dinámica de que dijeron, bueno, la nueva fase va a ser el 3D. Se fundieron y las únicas que pudieron hacer frente a ello fueron las grandes multinacionales del cine. ¿Qué pasa con las películas que son muy largas? Pues que los cines tampoco quieren ponerlas porque en vez de ocupar una sección de cine, ocuparía dos, pero por la mitad de precio porque venderían la mitad de entradas. Por lo tanto, también se está coartando la libertad del artista que hay detrás en hacer un producto cultural. Entonces, en estos términos creo que lo importante es justamente romper con esa idea que hay, que podemos ver lo que queremos o vamos al cine con total libertad porque no es así. Y justamente este tipo de festivales que no solamente engloban, como comentaba Humberto Solás, cine producido desde esos márgenes del mundo, como se llama el mal llamado Tercer Mundo, sino que además también permiten a un montón de artistas del primer mundo que no entran en esos circuitos porque no es fácil entrar en ese circuito, porque tienes que basarte con un discurso muy marcado que tendría que ir en esa misma línea. Y además, otra de las cosas que comentaban los organizadores de este festival es que tiene que ir con unos formatos muy concretos, el propio cine. Y es algo que lo vemos cotidianamente, es decir, los propios formatos de grabar en 4K para una mayor definición o esta moda que hay ahora de lavar en imagen lavada. Es decir, son una especie de corrientes que marcan cuál es el propio discurso que se ha de seguir en el arte. Por lo tanto, hablar de libertad, creo que justamente estos festivales lo hacen. Bueno, hay que decir que por aquí, por este pequeño estudio, modesto estudio, pasó en varias ocasiones precisamente Humberto Solás, ese gran director de cine cubano y el fundador y creador de este festival de cine pobre. Lázaro, qué casualidad que un festival de este tipo se celebre en Cuba, ¿no? Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía con nosotros, los que están en nuestra audiencia, fiel al acontecer de la Revolución Cubana y del pueblo. No cabe duda que estos festivales eran una necesidad y no podía ser otro, el inspirador, el creador de este festival que es una de las más grandes figuras, uno de los más grandes realizadores cubanos que fue Humberto Solás. Este festival es una fiesta también de la cultura cubana y se inserta dentro de la obra de la Revolución Cubana. No podemos obviar que es un cine que promueve la cultura en este ámbito rescatando los valores de los pueblos. Es un festival, como bien tú señalas, Ivana, donde aparecen obras de realizadores y de países que no tienen posibilidad de insertarse en ese gran mercado monopolista del cine contemporáneo, regido por las leyes del mercado que impulsan e imponen las grandes transnacionales, ¿no? Siempre con el interés económico detrás, en detrimento de otros valores que es el que defiende este cine pobre. Rescatando la historia, la vida de los pueblos, digamos, del sur latinoamericano y caribeño que participan en este festival y donde también se apoya o se complementa con una serie de actividades que tienen lugar, que también es parte de la cultura y es una muestra del afán de la Revolución Cubana y del respeto también para con el pueblo y otros pueblos cuando se proyectan, por ejemplo, no solo se habla de cine, se dan conferencias de cine, también de danza, se realizan talleres de artes manuales para niños, para niñas. Es decir, que es una fiesta de la cultura, una fiesta donde se exponen valores, se recrea también, o sea, se rescata el intelecto de muchas personas que ven en este festival un espacio para la creación, para el desarrollo también de ideas que va muy en línea de la política cultural de la Revolución Cubana. Es decir, que esto, y que atrae además, como bien ha señalado, no solo se dice pobre, no porque sea de, no está carente de buenas ideas y de una calidad audiovisual, sencillamente que con pocos recursos económicos se es capaz de hacer obras muy importantes y que lógicamente tienen un apoyo y un acompañamiento de mucho pueblo, de mucho público que tienen aquí una visión diferente a la realidad, una visión diferente a lo que esas grandes transnacionales y esos monopolios pues bombardean constantemente a los países, a la opinión pública en todo caso. Yo realmente no tengo más que recomendar a quien pueda ir el próximo año a Jibara, en estas fechas, al festival, al próximo Festival Internacional de Cine Pobre, porque es un festival que ahora con el impulso de Jorge Perugorría, una persona además muy conocida y con muchos contactos, tanto en Cuba como en el exterior. Sí, un gran actor. Bueno, pues va a tratar de reimpulsar un festival que de alguna manera había bajado el perfil en los últimos años. Yo me acuerdo que estuve hace unos años en Jibara, estuvimos cubriendo con Cuba Información todo el evento. Es una fiesta popular, es decir, es una fiesta en todas las calles de la pequeña localidad pesquera de Jibara, donde se celebran desde talleres en interiores, en viviendas, hasta festivales en la calle, conciertos, se hacen recorridos por toda la localidad con visitantes extranjeros, la gente canta, baila en la calle, es una verdadera maravilla. Y este festival, bueno, hay que decir que entronca con otras experiencias también de cine popular alternativo y no de Hollywood, que también se dan en Cuba. Es el caso del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano y Caribeño, que se celebra todos los diciembres en La Habana, por supuesto que tiene una magnitud mucho mayor que este pequeño festival de cine pobre, o la propia escuela, la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, que todas pertenecen a esta, digamos, a esta misma filosofía. En este festival hay que decir que también hubo actuaciones importantes de artistas como Carlos Varela, David Blanco o Kelvis Ochoa, es decir, festival de música popular, y también se dieron talleres, por ejemplo, contra la homofobia y la transfobia, dirigidos por el CNSEX, por Mariela Castro, un panel sobre la diversidad sexual y otra serie de temas. Y, bueno, decir que la película premiada fue norteamericana, es decir, de ese cine alternativo estadounidense, y con el título de Tangerine. Sí, hay una cosa que también a mí me parece muy interesante también de destacar en cuanto a cómo es el resultado de estos festivales, y es la acogida que tiene por parte del público en general. Yo creo que eso es uno de los avances más importantes en materia cultural que ha tenido la Revolución Cubana, en el sentido de que ha roto una barrera con ciertos ámbitos, como son del cine o como son el ámbito de la literatura. Es decir, tú lo comentabas, es una fiesta popular por los barrios, por las casas, es decir, hace de lo extraordinario lo cotidiano, que dijo en algún discurso fidel también, eso es la revolución precisamente, y esto es una demostración de ello.